¡Suscríbete al canal! Todos lo admiramos, señor Arturizio, más que nadie, pero no conviene que haga usted esto. Confía en mí, no se vería bien. Gracias. 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 Sí sabe quién es ella, ¿verdad? Por supuesto. Una... Una antigua alumna del colegio. Andrea Ferran. Pero está muerta. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque es la misma que yo soñé ahorcada, en la torre. ¡Tonterías! No quiero hablar más de esto. Tienen diez minutos para entrar a clase. La escuela de Don Cipriano. Es tan buena y los enseñan tan bien, que a ella mandamos a nuestros hijos, no obstante que tienen que hacer largas caminatas todos los días. Ahí están jugando contentos mientras llega el maestro para el primer día de clases en el año. Y es que Don Cipriano, con sus muchos años de maestro, se ha hecho de fama y los muchachos salen sabiendo más que uno. ¡Un momento, quietos, quietos! ¿Qué es lo que trae? ¿Por qué le pegaste? Porque le faltó respeto, y usted es un maestro a todo dar. Muchas gracias, y te agradezco tus intenciones. Pero los castigos los pongo yo aquí, sentados todos. Vete a sentar, Felipe. Y no quiero que se vuelva a repetir esto. La escuela deben saberla respetar y cuidar. Como si fuera su casa.